A ver, pone que la vamos a chequear Sí, la tenemos a la doctora Ahí se ve bien, doctora Muy bien, qué fachera está la doctora Estas horas de la noche, cómo hace Cómo hace para estar así estas horas de la noche, por Dios Ahí la vamos a conectar a la doctora Chivín Ahí la tenés ¿Cómo le va, doctora? Buenas noches Ya está en pantalla ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien Mucha gente ya conectada Mucha gente conectada porque, bueno, están ansiosos De, obviamente, saber qué es lo que puede llegar a decir Lo que puede llegar a contar Hay mucha gente que no entiende nada de lo que está pasando Hay mucha gente que no comprende tampoco Qué está pasando con el doctor Gallego Hay mucha gente que no le cree Otra gente que le cree Tenemos, recién están escuchando seguro A José diciendo que la Adelina es mentirosa Un estudio reciente dice lo contrario Ahora se pide para rastrillar una laguna Para ver si nos plantan un cuerpo o no El gobernador dice que va a venir por todos nosotros Yo ya no sé qué pensar ¿Usted qué piensa? Es muy difícil, ¿no? Son un montón de cosas que acabas de pronunciar Que son muy fuertes Sí, la entrada del nuevo querellante Nos tiene un poco desorientados a todos, ¿no? No solo a todos los que están escuchando Si no hablo de las defensas También estamos un poco desorientados Porque no veo que se unifiquen las Y hay que pensar que la querella está a la altura del fiscal Y nosotros de qué nos vamos a defender Si no tenemos claro Cómo están unificadas o no las querellas ¿Cómo? ¿Ustedes no saben quién defiende a la familia de Logan hoy? Sí, sí Sé quién defiende a quién Pero lo lógico Es que la familia tenga Una querella unificada Si bien pueden ser varios profesionales Pero unificado Es muy difícil manejarse así Pero, bueno Pero no es el nuevo abogado El que salió en todos los medios No, yo Gallego dijo que era con Méndez Que él estaba a cargo de la situación Estaba a todo lado Claro No sé Esas son cosas que dice el doctor Yo lo único que puedo decirle Es que en la última audiencia de testimonial Estuvo el doctor Méndez Y yo le pregunté Si estaba unificado Y me dijo que esa era la idea Pero hasta ahora No lo vi al doctor Gallego En las presentaciones del Lex Y tampoco lo vi en las audiencias Tal vez esté unificado Y no lo sepa yo Claro, Gallego por lo que dijo hoy Está todo resuelto Lo único que vi es Sí, es el poder Que lo autorizaban los padres A presentarse Pero de ahí en más No lo he visto actuar en la causa Sí, he escuchado algunas notas Que él refiere a haber resuelto el caso Que está prácticamente resuelto Y bueno Me llama mucho la atención Pero tal vez tenga él Algunas cosas que no conocemos nosotros Apuntó contra Hoy en una nota televisiva Apuntó contra Benítez Laudelina Mijapi Contra Ramírez Y una persona nueva Que apareció a llevarse a Loan De ahí Bueno, en realidad Que Que apunte Como decís Vos, Ale Es una cuestión Lógica De su papel de creyente Ahora De ahí A que Después Su señoría Es la que va a determinar Los roles Y tampoco es él Quien dispone A quien se va a detener Pero no Eso lo evalúa Fiscalía Cuando se le da La vista Del requerimiento De la querella Y después que se pasa en vista Al fiscal O los fiscales Le pasan A su señoría Eso no es tan así Que él dispone Quien va a estar preso Y quien no La nota enojada Doctora A comparación De otras entrevistas El horario de cálculo Está cansada Pero bueno La nota enojada Hoy No, no Hoy he hecho Hecho zoom Bastante para El periodismo Porque realmente Nunca tengo mucho tiempo Pero Hoy sí tenía ganas De Ganas y tiempo Porque Su señoría Nos ha dado Un respiro Realmente Sí Estoy un poco molesta Porque escucho Algunas declaraciones Que me parecen No sé Poco conducentes ¿No? Y muy ¿Cómo cuáles? Muy prematuras No Decir Crear expectativas De que ya tenemos El caso resuelto Me parece que es algo Muy serio Y hablar De una hipótesis Tan firme Así como la que Han planteado Parece Desacertado Porque todos Porque todos aquí sabemos Que el niño Ha sido sustraído Y no es Si bien puede ser De una cuestión Intrafamiliar Si fuera Así como lo plantean Sale una red Una red de trata Chiquita O que en el medio Pasó algo Y bueno Fue un imprevisto Pero ya habría Aparecido Si fuera así ¿Usted no considera Que es como dice El doctor Gallego? No O sea Yo tengo otro Conocimiento De la causa Y como los otros Defensores Y me parece Que no No es así Pero Hay que respetar La hipótesis Del doctor A lo mejor Él conoce Algunas cosas Que nosotros No vemos En el sistema José reconoce Que la Odelina Es mentirosa No sé si lo vio Que lo pasé recién No No lo vi Ah Mirá Se lo pongo Se lo pongo Se lo pongo Se lo pongo así Lo escuchamos juntos Es normal Esperá Que tengo dos videos Porque tengo uno Que me llegó De José Peña Que no sé qué es Y ahora voy a ver qué es No lo pude ver todavía Y tengo el video De De los padres De el hogar Además de tener Un lío bárbaro Para reproducir Cada cosa Tengo Ahí está A mí me llegó Uno muy interesante Ah Ahora lo vemos Si me lo manda Lo vemos si quiere Pero mire Le pongo esto Como la noto Parece que lo tiene Normal como siempre Lo engañó Es mentirosa Y nada Ella como siempre Era así Viste No me gusta ¿Era mentirosa Antes la Odelina? Sí Lo vi Sí Lo vi Lo ve más tuyo Yo le pregunto A José Si es mentirosa La Odelina Con el doctor Gallego Obviamente me sorprendieron Me emocioné Porque pasé muchas cosas Y no imaginé Que iban a estar Pero José dice Que es mentirosa La Odelina Y bueno Si él lo dice Es el hermano Y bueno También La Odelina Dice cosas Y son cuestiones De hermanos ¿Cómo que? ¿Se puede saber? En serio Porque No lo puedo tomar Tan en serio Porque simplemente Me voy a remitir A los informes Que se han hecho En el servicio penitenciario Donde están firmados Por cuatro profesionales Y que son de oficio No son peritos de parte Quienes dan la credibilidad Esta mujer No es mitómana No es nada De esos adjetivos Que le pusieron Si a alguien Le molesta Lo que ella dijo Bajo mi asesoría Lo que ella Amplió En su indagatoria Y lo que pueda decir Después Es una cuestión De que Les molesta Y por eso Es mejor decir Que miente ¿La Odelia No sabe nada Que pasó con Lohan? No No Supone Ella dice Que no sabe nada No Es que no sabe Lo que pasó Supone Entiende Que puede haber pasado Determinadas cosas Pero bueno Eso Se va a decantar Como lo dije En la primera declaración Cada dicho De ella Se pudo corroborar Así que bueno Si hace una ampliación Se va a poder corroborar Lo que diga Cuando amplíe O cuando vuelva A declarar la Udelina Vamos a saber Algo más De lo que ya sabemos Yo creo que Tal vez No quiero Crear falsas Expectativas Porque tampoco Es que se va A dilucidar El caso Por completo O sea Lo que la Udelina Diga Va a servir de algo Sí Porque Eso lo evaluarán Los fiscales Pero Hay circunstancias Y detalles Que ella Tiene que Explicar Porque Cuando declaró Tal vez no fue tan Tan Valga la redundancia Tan clara No No se entendió bien A lo mejor Pero Puede aportar Algunos detalles Que no los ha dicho Porque ella Los minimizó Creyó que no eran Importantes Y hoy Cuando no han pasado Tantos días Y hemos visto Tantas cosas Y escuchado A los integrantes De todo el grupo Entonces Ahí Empezamos a ver Que hay cosas Que son muy interesantes Y que tal vez A los fiscales Les sirvan Para ir por un sendero En la causa A mí En lo personal Me cuesta Yo hasta que no vuelvo A hablar con la Odelina Es como que A mí me mintió Casi en la cara Dos veces Entonces es como que Me cuesta Vaya que digamos Las dos entrevistas Que tuve con ella Fueron raras Ahora Ella es capaz De formular un relato Como formuló Así haya sido Apretada por Codazzi Digamos En tan poca práctica Fue un relato Certero Hay que pensar Algo Algo muy Muy Vos tenés que generalizar Y eso lo hicieron Los Los Peritos ¿No? En la pericial Se analizaron Las primeras declaraciones De ella Y se analizó La última Ella es influenciable Y de hecho En esa declaración Donde mintió A ella la prepararon Bien La filmaron La enseñaron Y Es más Cuando iba en el camino A declarar Le tenían que repetir Que cuando un auto frena Se enciende la luz Fue guionada Y se notó Cualquiera que mira El video De esa declaración Mañana lo voy a poner Completo Parecía una charla De café Y eso Me parece que Es muy grave Bien Mañana voy a tratar De ponerlo completo Yo tengo La casi Casi entero La declaración De ella Mañana Seguramente En el vivo Lo voy a poner Completo Por eso Por eso Quería hablarlo Con usted Porque Lo volví a ver Justamente Para entender Para comprender Y bueno Nada Me sorprende El grado de detalle Ahora Si fue entrenada O no Bueno No lo sé Si Lo que más Me llamó la atención Cuando ella dice Que se escucha La frenada Como si fuese En un asfalto Esto es lo que Le enseñaron Hay una declaración De Ibarra Que es la Quien avala O sea Quien a mí me sirve Porque es lo que Se cotejó De los dichos De ella Que ellos Estuvieron Dos horas Ibarra Dice que estuvo En la puerta Esperando Dos horas Esas dos horas Es cuando le estaban Filmando Y enseñando Y es mentira Él no estaba en la puerta Había ingresado En la vivienda Los vecinos A eso lo vieron Todos los vecinos A eso lo vieron Por supuesto Ahora Hablé con Hanson Y me dijeron Que muchos policías Mintieron Usted no estuvo Obviamente Desde el primer día Estuvo después ¿Hay algo Que en esos Policías mentirosos Podemos llegar A saber A conocer Algo nuevo? Y hay bastante Sí Los testimoniales De los policías Fueron las últimas Semanas Las que se los volvió A llamar Y realmente Es una incoherencia Total Hay faltas Gravísimas Se habló De una adulteración Del libro Guardia Eso quedó Corroborado Con los informes Técnicos Y periciales De los teléfonos Hay cosas Muy muy serias Mienten Mienten Todos Es como que Tienen un discurso Estructurado Y Muy difícil De que eso No lo vean La querella Pidió La querella No El doctor Méndez Le pidió El 275 Y el 238 A los fiscales Y entendieron Los fiscales Que era muy prematuro Pero ellos Pero ellos Lo están evaluando Y eso es muy cierto Lo están evaluando Y en su momento Cuando se dicten Los actos De procesamiento Seguramente Va a haber algo Para todos ellos Para todos los policías No sé si todos Pero digo Todos aquellos Que infringieron La ley Porque el cumplimiento Del deber público Está establecido Y no se puede Omitir Hay omisiones Que desencadenan Un expediente Nefasto Como se dice Ese término Que utilizan Tanto Pero es un expediente Que Ser nulo Porque una actuación Viciada Desde un principio Y a qué término Podemos llegar Es muy difícil Si no se labra Un acta No se pone Una faja De seguridad A un auto Que está secuestrado Después ¿Cómo le van a dar Validez a las pericias? Se hacen Todas cosas Irregulares Después dice Uno que está en el campo Que estuvo toda la noche Y no, resulta Que no estuvo toda la noche Uno dice que es chofer Y no era chofer El otro dice Que nunca fue Con las femeninas Y resulta Que iba en la camioneta Con las mismas Otro dice Que No sé Que el mayor El mayor Báez Dice que Por ejemplo Que la responsabilidad Es de otro Comisario mayor Y el otro Comisario mayor Dice que no Que es del oficial No sé cuánto Y así es todo Entonces Es una vergüenza La verdad Es una vergüenza También No se cerraron Los caminos No se hizo nada Con responsabilidad Desde el principio Porque si el hecho Fue a las 14.20 Creo Ustedes recuerden Que el comisario Tomó O hizo constar 16.45 16.30 Estaba comiendo Estaba almorzando El comisario Bueno No sé Donde estaba el comisario No quiero entrar Estaba en un almuerzo Estaba en un almuerzo Pero pensemos Que si el hecho Es a las 14.20 Y se le da Seamos más serio Seamos más serios Estas cosas ¿Qué opinas de la familia? ¿Qué opinas de la familia? ¿Ultimas horas No sé si a usted le llegó No No Me llegó uno Hace un rato De un baile de chamamé Que me dio mucha indignación Y por eso estaba enojada Ah El mismo video Lo pongo Lo pongo Esperé que lo voy a poner Ahora sí la van a escuchar doctora ¿Usted considera que...? Esto me indignó muchísimo Te enojó Te enojó Sí, eso me llegó Ahora 15 minutos O sea, no puede ser Esto le quita seriedad a todo Porque cuesta entender El dolor de una madre Y ver esas cosas No es coherente No lo puedo entender Y sobre todo Nos pesa mucho A todos los que realmente Da Y los incluyo a ustedes Que se quedan trabajados Desnudadamente Con la chiquita No me acuerdo el nombre Yo le digo chiquita Paulita Y todos los profesionales Que estuvieron allá Trabajando en búsqueda La verdad Porque yo creo que nadie fue Con malas intenciones Y tampoco los defensores Que están Están por plata O sea, lo viste O sea, lo viste y te dio bronca Mucha Sí Me había indignado en la tarde Escuchar a un profesional Que llega a la causa Hace 15 días Nunca estuvo en el sistema Nunca estuvo en una audiencia Y hoy se da el lujo De decir que tiene El resultado Y ya Resuelto el caso Entonces Esto es una falta De respeto Hacia Me voy a excluir Hacia su señoría Y todos Los que participaron En esta causa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!